Si me colaboran los de Multimedia, Segunda de Reyes 13-14, yo voy a leer una versión diferente a las demás. Recuerdo cuando llegué aquí, prediqué por primera vez, recuerdo que perdía el sueño, casi llegaba a los días y ya era, me tocaba predicar y yo no podía ni dormir, ni comer. Cuando me tocó predicar por segunda vez, ya sentía que se me estaba, me tenía que acostumbrar yo a este ministerio porque el Señor fue, nos llamó para predicar este mensaje. Cuando ya mi tercera, mi tercer predica aquí en este lugar, siento que el Señor me ha ido ayudando, me ha ido guardando, me ha ido fortaleciendo, me ha ido añadiendo, me ha ido ayudando, incluso me ha ido creciendo. Yo nunca pensé de estar en este lugar, mucho menos, nunca pensé de expresar algunas palabras de lo que Dios tiene para su pueblo. Sin más preámblo, Segunda de Reyes 13-14 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya está puesto en la pantalla, dice así en el nombre de nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor Jesús. Le pon tu mano sobre el arco y puso su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey y dijo, abre la ventana de que al oriente. Y cuando él abrió y dijo Eliseo, tira y tirando dijo, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Efe, Afe, hasta consumirlo. Y volvió y volvió a decir, toma la saeta, luego que el rey de Israel hubo tomado y dijo, golpea a la tierra. Y él la golpeó tres veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, a dar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Una vez más, Señor, te damos las gracias por la oportunidad de que nos brinda estar en este lugar, Señor. Aquí estoy, Señor, una vez más para hablar a tu pueblo. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor, saca de mí el orgullo. Saca de mí la soberbia, Señor, y seas tú colocando un corazón humilde. Para que tú seas, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, saca de mí esa palabra, Señor, confirmando, Señor, a tu pueblo ese mensaje. Seas tú, Padre eterno. Ahora te pido, Señor, una vez más, Señor, de una manera muy especial, Señor, que tome el control de mi mente y mi corazón. Que devoción a pasión, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso, se puede sentar. Hace muchos años, un joven llamado David, se unió a un club de arquería en su comunidad. Aunque él era principiante, no sabía nada de tirar un arco o tensar un arco o disparar una flecha. Él nació en él un deseo de aprender y ser arco con ese arco. A los tiempos, cuando fue creciendo, ya a una edad de adolescente, buscó a uno de sus maestros, uno de los maestros más populares de su ciudad, para que pudiera enseñarle a tirar el arco. Ese maestro, cuando encontró a ese maestro, cuyo nombre Martínez, le dijo un consejo muy importante. Le dijo, David, el arco no es solamente una herramienta, es una extensión del cuerpo que necesita tensarlo con fuerza. Y cuando lo hagas, el tiro será preciso. Pero nunca olvides que el tiempo de la flecha no depende solo de ti, sino también de tu fe en el proceso. David comenzó a entrenar día y noche y se levantaba desde temprano, incluso cuando el clima no era mejor. Pasaron varias semanas y aunque sus manos se encansaban cuando él tensaba ese arco, y a veces la flecha no chicaba su destino. Praticando día y noche y aún así no podía insertar al blanco. Y aunque él estaba cansado y no podía dormir por la preocupación de que algún día le entraba duda de seguir adelante y decir, ¿será que algún día seré un buen arquero? Siempre nos llega esa duda en nuestra mente. Siempre va a llegar ese pensamiento que si el Señor me puede o no me puede bendecir o puede hablar a nuestras vidas. Un día después, o varios meses, hubo una competencia en un club que él llegó a participar o él se inscribió. David se presentó confiando en su esfuerzo, pero también se presentó nervioso. El señor Martínez, su maestro, quien fue el que lo entrenó, diestro, le dio un consejo final. Y el consejo fue esto. Antes de tu primer tiro, recuerda que David, recuerda David que no es, no solo se trata de alcanzar un objetivo, sino de no rendirse en el proceso. Cada flecha que lanzas es una oportunidad para seguir aprendiendo y para seguir mejorando. David, con ese pensamiento, con ese consejo que le dio a su maestro, él tensó el arco con más fuerza que nunca. Y en ese momento sintió el peso de todo lo que había aprendido. Y cuando él disparó la flecha, voló al aire y con gran precisión dio al centro del objetivo. David había logrado algo importante, no solo por su habilidad, sino por la superseverancia, aunque a veces dudaba y sentía que no podía o sentía que él no estaba capacitado para hacer un arquero, pero el deseo que estaba en él, solo que lo impulsaba seguida adelante. A la final, cuando él insultó al blanco, sorprendido, llegó a su maestro y le dijo, maestro, pude lograr lo que yo nunca pensé poder lograr. El maestro le decía, gracias a tu contancia y por tu fe pudiste lograrlo. No solamente depende como de las personas, de lo que digan, si tú puedes o no puedes, es la perseverancia. Imagina que el arco es como tu fe. Un arco, sin tensarlo, no tiene poder para lanzar una flecha. Así también nuestra fe necesita ser puesta en acción, intensar, para que podamos alcanzar a Dios. Hoy quiero tomar un pequeño, abrir un paréntesis y recordar este título, este mensaje que dice, tensa tu arco y no te detenga. En el versículo que encontramos, que leímos hace rato, esta historia encontramos que Juan, rey de Israel, buscaba un consejo a Eliseo. Eliseo porque ya Eliseo ya estaba a punto de morir. Juan, Joax, fue a visitarlo y cuando Eliseo estaba a punto de morir, va y le dice, carros de Israel, reconociendo a Eliseo que era una fuente de fortaleza, una protección para su nación como un carro de guerra en el tiempo de batalla. Y Eliseo era una persona, no era cualquier persona para aquel tiempo. Eliseo era un símbolo para Israel, también para Joás. Joás, cuando Eliseo le dio esas instrucciones de que golpeara la saeta al suelo, y algo me llamó la atención, que la saeta no es para golpear al suelo. Y muchas veces, muchas veces dudamos de la voz del Señor. Pero cuando viene, cuando si es una voz directa al Señor, dice, golpea la saeta al suelo, hay que obedecer. Y son muchas palabras que vienen de tu líder, y muchas palabras que vienen de otra persona, que el Señor lo puede usar y hay consejos que en verdad no nos gusta. Pero cuando viene de parte del Señor, hay que hacerlo. Y una de las cosas de lo que el humano no quiere es sujetarnos a esa autoridad. Pero cuando viene esa palabra diciendo, cuando viene esa palabra que te dice, golpea la saeta al suelo. Cuando el Señor te dice, tienes que orar más. Y seguimos orando, y seguimos, seguimos orando por ese proceso que quizás no vemos respuesta. Pero tengo siete años, cinco años orando por esa respuesta. Y el Señor dice, sigue orando. Cuando estaba leyendo este mensaje, yo decía, Señor, pero ¿por qué, por qué, por qué se usó? ¿Por qué Eliseo le dice a Joax que tiene que golpear esas, tiene que golpear las saetas al suelo? Eso es algo que a mí me llamó la atención, y estuve investigando, y lo que pude encontrar, y lo que pude sentir que eso era un acto de fe. Porque la ciencia, la saeta no es para golpear al suelo, la saeta es para disparar. Pero cuando yo me encuentro eso, Joax fue puesto a prueba cuando le dice, tú golpea a la saeta. Pero él golpeaba a la saeta de esta forma quizás, él decía, pero si yo golpeo la saeta, se va a dañar y no se va a disparar. Pero cuando es la voz del Señor, tú tienes que golpear la saeta. Tú tienes que seguir, golpear, orar, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha. Tú tienes que golpear porque si el Señor te dice, sigue orando, es porque tu bendición va a llegar. ¿Ven? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? No te detengas en medio del camino. En la vida a veces comenzamos con algo, con muchas ganas, comenzamos a orar por algo. Empezamos a hacer un esfuerzo, empezamos a hacer un esfuerzo para cambiar el hábito o el mal hábito que nosotros tenemos. Queremos agradar al Señor con nuestras vidas. Queremos glorificar al Señor con nuestras alabanzas. Si antes yo no me paraba a orar a las cinco, a las cuatro de la mañana, yo tengo que hacerlo porque quiero agradar al Señor. Pero va a pasar muchos problemas quizás en tu trabajo, en tu familia. Y eso te va a golpear tus ganas de orar o buscar tu rostro. Pero tú tienes que seguir adelante porque ahí está. La obediencia tiene que ser completa. Dios no solo quiere que comencemos bien, sino que sigamos hasta el final. Cuando Él nos dice que hagamos algo, no debemos hacer las cosas a medias, sino que Dios te ha llamado a luchar por algo. Sigue adelante con todo lo que tienes. Tensa tu arco. Hay que dar todo lo que tenemos porque lo que tenemos no es del Señor. Incluso la fuerza de venir hasta acá no es nuestra, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos dio la oportunidad de estar en este lugar para glorificarle y exaltarle. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La perseverancia, la perseverancia trae un resultado completo. Cuando las cosas parecen difíciles, en cuanto más necesitamos perseverar. Cuando vemos que nuestra familia a veces no quiere llegar a nuestra iglesia, es cuando más tenemos que venir a nosotros a orar por ello. A interceder por ello. Es importante, por eso es importante llegar a la casa del Señor y saludar a nuestros hermanos. Decirles, hermano querido, ¿cómo estás? Simplemente hay algunos hermanos que dicen, yo estoy bien, pero en su casa hay una lucha sorprendente con su familia. Pero cuando digo, por eso es importante estrechar la mano y abrazarlo. Señor, el Señor está contigo. Esa palabra de aliento puede animar a esa persona y esa persona puede llegar y puede estar en este lugar adorando por esa familia. Por eso es importante llegar a la casa del Señor con una actitud diferente. Porque mayormente llegamos a la casa del Señor y créeme que yo me he sentado o yo he estado aquí. Incluso yo lo he hecho cuando yo me he arrodillado. Y lo primero que hago es quejarme. Dice, ¿y se yo por qué esto? ¿Por qué aquello? Incluso en mi habitación cuando yo me encierro en mi intimidad con el Señor. Digo, se yo, ¿pero por qué me está pasando esto? Y son oraciones que el Señor no escucha. Son oraciones que el Señor no toma en cuenta. Porque las oraciones, la conexión, Señor, Señor, gracias. Gracias por lo que estoy pasando. Porque por ese proceso yo puedo seguir adelante. Me enamoro más, Señor, por ese proceso. Una de las cosas para ver nuestra bendición es ser perseverante en la oración. Para ver, una de las cosas para ver nuestra bendición es perseverar en la oración. Es cierto que va a haber días que no vamos a poder orar porque quizás el frío o la sábana, la cobija es muy rica. Y sí, esto es lo que lo quiere, la carne. La carne es lo que no quiere doblegarse. Pero el espíritu, el fuego que hay aquí, es lo que necesita el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo soy una de las personas que me complica expresar o enseñar algo. Y siempre trato de que las personas puedan llegar a este lugar. Y cuando me toca a mí predicar o enseñar o dar un curso, siempre trato de dar una metáfora visual. Y en la enseñanza pasada traje una escalera. Esta fe yo traje otro implemento. Pero quiero decirle, el mensaje de hoy es que cuando una flecha, una flecha, cuando una flecha tienes que ir con una fuerza es porque tú tienes que tensar el arco. En nuestra vida diaria, nuestra vida diaria, una de las cosas que nos manda el Señor es tensar el arco en la oración. Ser constante en la madrugada, Señora, aquí está mi corazón, dispuesto a adorarte. Aunque vengan malos comentarios, que te van a golpear. Tú estás ahí golpeando, tensando el arco. Señor, esa bendición es mía. Aquí está tu saeda, Señor. Voy a lanzar tu saeda en el nombre. Y necesito resistir, Señor. Dame la fuerza para ser quita delante, Padre Eterno. Mira, Señor, la necesidad que en mi corazón, Señor Jesucristo. Pero tú sabes cuáles son las intenciones que hay en mí, Señor. Pero, Señor, conforme tu voluntad, sea todo hecho, Padre Eterno. Va a haber días difíciles, hermano, que sí no hace fácil llegar a la casa del Señor. Porque yo lo he pasado, así siendo como joven, a mí me ha costado también llegar acá. Y a mí me ha tocado también tensar el arco. Pero gloria a Dios por esos amigos. Glorio por esos padres que llegan a este lugar y lloran. Yo he visto que intercede y oran por esos hijos, por su esposa. Y son esposos, padres, hijos que están ayudando a tensar ese arco. Porque la bendición que Dios quiere, sabe que esa bendición viene pronto. Si ese aplauso es para el Señor. Dios tiene grandes propósitos. Dios tiene propósitos con todo lo que está en este lugar. Incluso conmigo y contigo, todo lo que está en este lugar. Porque si tú estás en este lugar, no es por ninguna casualidad. Es porque Dios lo ha decidido que tú estés en este lugar. Hay muchas personas que están en el hospital. Hay muchas personas que anhelan estar y ni siquiera llegar y arrodillarse. Y decirle, Señor, quiero una oportunidad. Pero tú tienes la oportunidad de llegar a este lugar. Aquí hay varios asientos cómodos. Incluso conozco iglesias pequeñas que no tienen un buen asiento. Pero conozco personas que tienen el anhelo sentarse en ese asiento. Gloria a Dios por la tecnología que tenemos en nuestra iglesia. Por el aire, por el ambiente que está en nuestro lugar. Gloria a Dios por todo. Pero eso, que todo eso lo podamos aprovechar y llegar aquí. Quiero testificar algo. Ya para terminar, si el tecladita me ayuda. Música principal. Dios le bendiga al hermano Víctor que ha sido de bendición para esta congregación. Hace mucho tiempo, recuerdo cuando yo crecí, tenía la edad de 11, 10 años de edad. Yo estaba comenzando a dar mis primeros pasos al Evangelio. Estaba comenzando a descubrir, estaba tan animado. Yo estaba, yo recién bautizado, tenía la edad de 12 o 13 años. Yo estaba tan animado a participar en la alabanza, participar en el altar. Así sea, llevaron vasos de agua al altar. Estaba tan animado. Pero vieron personas que van a decir, él, ese no va a ser, ese le doy 5 años y se aparta. Son comentarios que no debemos escuchar en nuestras vidas. No sé cuántas personas le han llegado a ese tipo de comentarios, pero en mi vida comenzando, muchas personas dijeron, él ni siquiera va a llegar tan lejos. Yo recuerdo que éramos un grupo de 6 jóvenes, de esos 6 jóvenes, estaba mi persona ahí. Y esos jóvenes eran tan consagrados, buscaban del Señor, siempre estaban activos en las actividades en la iglesia. Y cuando me veían a mí, no, no creo, no puedo. Yo recuerdo que también que cuando tenía esa edad, yo era una persona que no sabía expresarme lo suficiente. Pero cuando yo tuve un problema grande en la iglesia, que decidí irme para otra congregación. Cuando saliendo de aquella congregación, me recibieron con los brazos abiertos y vieron personas que me recibieron con los brazos abiertos. Me dijeron, Leonardo, tú llegaste acá y te hemos visto las constancias, hemos visto tu colaboración, hemos visto cómo te mueves y quiero saber por qué te viniste de aquella iglesia. Y yo les dije, pero si, pastor, si usted tiene la comunicación con todos los pastores, me imagino que el pastor anterior les dijo por qué me viene a esta iglesia. Me comentó que tú eras una persona que no te sujetaba, una persona que si te decían las cosas, tú te enojabas o si te decían que haz esto y te molestabas porque una persona te lo decía. Y yo le decía, pastor, yo me vine porque allá sentía que me estaban destruyendo con los comentarios que me decían. Y recuerdo que ese pastor me dijo, pero Leo, tú tenías que perseverar, tú tenías que crecer, demostrarle a esa persona que tú podías avanzar. Y cuando yo entré en la iglesia, dijo, Señor, aquí hay un nuevo comienzo para mi vida. De ese momento, el pastor de ese lugar me abrazó y me involucró en tantas cosas, oró por mí. Y yo no quería estar ahí, quería pertenecer en la iglesia donde yo nací, pero el pastor que estaba ahí en la nueva congregación, él estaba orando por mí. Recuerdo que puso mi mano en este lugar y me dijo, él va a ser uno de tus instrumentos más útiles delante de tu presencia. Y los hermanos de aquella iglesia donde yo nací, me ven por el Facebook, por las redes sociales y me dicen, están contentos, están sorprendidos del avance que ha tenido. Quiero decirle, hermano querido, ya para culminar, no por decir con tan largo, no enseño tan largo el mensaje, es preciso. El consejo, o lo que Dios quiere decir a su pueblo en esta hora, que si tú has abandonado ese proyecto, que si estás a punto de abandonar ese proyecto, si estás a punto de dejar o dejaste ese proyecto, de buscar al Señor en la madrugada, de aconsejar a tus hijos porque quizás no te hacen caso o están haciendo el mal. De hacer algo especial en la casa del Señor, si tú abandonaste o dejaste de sentir algo diferente o dejaste de pertenecer al coro o pertenecer en algún departamento. Quiero decirle, hermano, que es necesario que sigas adelante. No puedes llegar a este lugar y sin hacer nada, porque todo lo que tú haces en este lugar es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quizás yo no soy el hombre más elocuente de la iglesia de San Joaquín, pero quiero decirle, querido hermano, querido amigo que nos visita en este lugar, que a pesar de la prueba, a pesar de que quizás tú has llegado a la iglesia arrastrándote porque ya no puedes más, porque ha venido lastimado del mundo y te han dicho y te han hecho tantas cosas. Aquí está el Señor que Él te puede restaurar. Aquí está el Señor que te puede ayudar. Aquí está el Señor que te puede sostener, te puede restaurar. Pongámonos a despedir, querido hermano. Quiero hacer algo diferente ya para terminar. Quiero hacer algo diferente ya para terminar. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Todos tenemos un ministerio. Y el ministerio que Dios nos dio es el ministerio de la reconciliación. Yo quiero llamar a una sola persona, o dos o tres, gloria a Dios. Esa persona ha abandonado el ministerio. Esa persona ya no ha tenido fuerza ni para seguir adelante. Ya no tiene fuerza. Quiero llamar a esa persona de que Dios le habló. A esa persona que necesita tensar el arco. A esa persona que ha dejado de orar. A esa persona que ha dejado de agradar al Señor. Y ha hecho tantas cosas que no le agrada al Señor. Quiero llamar a esa persona que se quiere reconciliar con el Señor. Quiero llamar a esa persona que no ha hecho lo bueno delante de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle hermano querido que el tiempo es hoy. No sabemos si mañana hay otro día. Quizá hoy estamos aquí adorando y glorificando. Pero saliendo de esta puerta no sabemos que puede pasar. No sabemos que podemos o que puede hacer nuestra vida allá afuera. Hermano querido. Hermano presente en este lugar. Es importante llegar siempre a la casa del Señor restaurada. Que Él nos restaura. Él nos guía. Él nos levanta a pesar de las pruebas. Quiero abrir este altar. Pero yo sé que hay una sola persona. Que necesita. Que necesita tensar el arco. Que necesita seguir adelante. Quiero llamar a esa persona. Quizá se ha sentido mal por el comentario. Aquí en la iglesia o de allá afuera. Y ha dejado. Ese primer amor. O ha dejado. Ese llamamiento que el Señor le ha dado. Este altar ya está abierto. Para esa persona. Que necesita. Tensar el arco más. Sabemos que estamos viviendo en los tiempos más peligrosos. Pero debemos entender y saber también que aún hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Y aquí en este lugar podemos comenzar de nuevo. Oh hermano. Oh hermano. Hay tanta necesidad allá afuera. El mundo quizá te ofrece muchas cosas. Pero todo lo que te ofrece el mundo es pasajero. Y todo te lo lleva. Te lleva. No te lleva. Cerca de Dios. Hermano querido. Yo voy a orar y. Y su presencia va en este lugar. Pero es necesario que tú te acerques al altar. Diga Señor aquí está mi corazón. Dispuesto a trabajarte una vez más. Quiero comenzar Señor. Yo sé que te he fallado. Pero aquí estoy una vez más. Levantando mis manos Señor. Rindiendo de la gloria y de honra. Oh querido hermano. Muchas personas. Muchas personas. Anhelan estar en este lugar. Pero tú tienes la oportunidad. En esta hora. Acercarte a los pies de Cristo. Y decirle Señor. Aquí está mi corazón. Una vez más. Oh. Adolemos al Señor. Adolemos al Señor.